Te dije que me habéis hablado de la guerra. ¿Me puedes explicar todo eso? ¡Oh, me llame el río de la jucarijuén! Entonces, cuando era el momento de ocupar los blancos, comenzaron a hacer los pasajes, se han pasado de las daños, de las fuerzas. Se han pasado de los pasajes, se han pasado de abajo. Se han ocupado los dios mestres, los daños. Y después, luego, empezaron los blancos en pequeños. Después, buscándolos hasta acá, hasta que pusieron el blanco. Y después, pasaron las fuerzas, que yo había quedado, cuando la paleta era plena, yo de acá como acá, que desbrillaba, y la lucha de los blancos, que muraba hacia el plazo. Entonces, aquí había dos o tres personas de arriba, pero me marchaba a la vista, de las A, que amasaban los brazos, que agotaban a los extremos, hasta que pudiesen pasar, hasta que las de ellos y las vacas pasaban su blanco. Y después, cuando llegaron a los blancos, y después, cuando llegaron a los blancos, que llegaron hasta acá, las garbas. Y las garbas, que pedaban, ¿eh? Estaban a los blancos. Se pasaban pedazos. De 50 kilos o 40. Era pas como ahora lo dieron a tener en paz. Ahora, que eran los sal de angre, de 25 kilos. que eran 100 kilos que querían cargar. Y cambiaron todo el día, cargaron los sacos y montaron los escaleras 4 y 20 kilos. Y ya le entrenaron, yo quedé y me quedaron para acostar. Pero yo entreno a mí, llevaron 4 días, para todos los días nos empezamos, que era el cilindro más que era el jauta. Y ya le decían que eran 2 o 3, que dependían de si era el granero de ellos. Y un 30 que era el volante.